... sin pétalos porque parece evidente que el Atlético de Madrid será el campeón de liga. Eso se ha decidido en esta jornada, la trigésimo novena que ha tenido 31 goles y 360.000 espectadores. Vamos a empezar por lo que ocurrió ayer en Santiago de Compostela, en ese partido entre el Compostela y el Atlético de Madrid. Con 12.000 espectadores en San Lázaro, el recibimiento fue absolutamente normal al Atlético de Madrid, el arbitraje de Gracia Redondo y el marcador ya saben, Compostela 1, Atlético de Madrid 3. Para Gil había algún que otro recado. Tadomir Antic sabía de la importancia del partido que se jugaba ayer en el multiusos de San Lázaro y también los jugadores del Atlético de Madrid que pronto comenzaron a crear ocasiones de peligro, como esa de Milinko Pantic, que envió al palo de la portería defendida por Falagán. Estamos en el arranque del encuentro, empezó con un ritmo muy alto y con esa primera oportunidad ya para el Atlético. Oportunidad que se convertiría en gol, muy poco después pase del Fingel y para Caminero, que de esa manera hacía el 0 a 1 en el minuto 7 de esa primera parte. Acierto del juez de línea, aunque hubo quien reclamó fuera de juego, posición correcta de Caminero y golazo que empezaba a decidir el partido, minuto 7. La oportunidad vuelve a ser para el conjunto colchonero. Leonardo Viagini llega a ese balón, aunque la pelota se le acaba escapando por la línea de fondo. Primera oportunidad para el conjunto gallego. El disparo final se va a perder después de que rechace Molina. Disparo de Passy. Una muy buena actuación Molina, sobre todo en la segunda parte. Pantic en el lanzamiento de falta, Falagán tuvo que despejar de puños. La jugada prosiguió, aunque acabó anulando la gracia redondo. Otra vez Frank Passy. El francés probando fortuna desde lejos. En este caso la derecha de la portería defendida por Molina. Y Fernando Vázquez que no paraba de dar órdenes a sus jugadores. Gran carrera de Toni en la banda izquierda. Con un caño incluido sobre Lecumberri, se marcha de Villena. Su pase no encuentra rematador. No se encontraba cómodo el Compostela. Hasta la lesión de Fabiano y la entrada en cancha de Paco Llorente no dominó el partido. Que cambió también a raíz de esta jugada. Expulsión de Villena. Roja directa que mostró Felino Gracia Redondo. Por la entrada por detrás de Villena a Leonardo Viagini. La entrada por detrás, sin posibilidad de llegar al balón. No se castiga el hecho de que sea último defensor. La entrada es dura. Si no la entrada por detrás y la dureza de la entrada. Otra oportunidad para el Atlético de Madrid en ese disparo de Vizcaíno. Después de que la barrera hubiese rechazado por dos veces el lanzamiento del Aja. Estamos ya viendo imágenes de la segunda parte. Que muy pronto dejaría prácticamente cerrada el Atlético de Madrid. Simeone recoge esa pelota. Caminero, Simeone, recorto sobre Falagán. Era el segundo tanto para el conjunto colchonero. Minuto 48, es decir, el 3 de la segunda parte. Con el marcador a favor, con 10 el Compostela. El Atlético salió tranquilo en la segunda parte y sentenció. Gol número 11 de Simeone, que es el segundo máximo goleador del Atlético detrás de Pena. Cabezazo de Heraña a las manos de Molina. El pase fue de José Ramón. Fue una buena segunda parte del equipo gallego. Para jugar con 10 dominó bastante al líder. Lo intentó también desde lejos Heraña. Viendo a Molina adelantado, pero... No pudo encontrar la portería del Atlético de Madrid, como era su intención. Paco Llorente y Nacho en el nacimiento de la oportunidad de Christensen. Fernando Vázquez, que se lamentaba por la oportunidad perdida por el danés. El remate de cabezas de José Ramón. El pase, de nuevo, de Nacho. Y otra vez en acción, José Ramón. Buen envío para Christensen. En el mano a mano no bate a Molina. Estuvo decidido, valiente y acertado durante todo el partido del guardameta del Atlético de Madrid. Te lo he visto, te vas a hablar tres ocasiones muy claras de gol. El Atlético que sentenció el partido en esta jugada. Gol de José Luis Pérez Caminero. 0-3. Minuto 80, es decir, 10 para el final. Casi no había entrenado en toda la semana, pero está la diferencia de un crack jugando además como delantero ante la ausencia de Kiko y de Pérez. Posición correcta en el pase de Vizcaíno. Muy mala la salida de Falagán. Y el 0-3, todo sentenciado. Caminero que fue sustituido poco después. Se marchó saludando al entrenador. A los decepcionados. Le sustituyó Tomás en el Atlético de Madrid. La jugada de José Ramón. Señala Celino Grecia Redondo. Libre indirecto por cesión. Sobre Molina. Errónea decisión, venía de un rebote el balón. José Ramón toca para Christensen, que hace el 1-3. Quedaban solo tres minutos para el final del partido. Y este estaba ya más que cerrado. Y el Atlético, que lleva un par de meses irregular en el Calderón, sin embargo, fuera de casa está rompiendo todos los récords. Antes de acabar, otra oportunidad para el Atlético de Madrid. El balón del Cholo Simeone a Juan Carlos, que lo intenta por dos veces. El primer disparo es al abellido y el segundo sale por encima de la portería defendida por Falagán. Sonrisas en el banquillo del Atlético de Madrid. Y no es para menos, porque la próxima semana el Atlético puede proclamarse matemáticamente campeón de liga y conseguir así el doblete. Si no, tendría que esperar un poquito más, pero ya parece que es cosa de esperar. Nada más. Compostela 1, Atlético de Madrid 3. La gran sorpresa del día vino hoy en el Camp Nou. En palabras de Resac, este ha sido el adiós a la Liga. Barça 1, Sevilla 1. 85.000 espectadores. Arbitraje de Mejuto González. Y con el homenaje para el conjunto de balonmano del FC Barcelona, campeón de la Copa de Europa. Antes del partido, Davor Zucker de nuevo volvía al Camp Nou. Un campo que se le da muy bien al jugador puro acá del Sevilla. Y el FC Barcelona que no podía dejar escapar los tres puntos si quería mantener el codo a codo con el Atlético de Madrid. Hasta que no es Iván de la Peña, hemos visto en esa foto de los chavales. La primera oportunidad para el Barcelona, Óscar. La segunda para Iván de la Peña, que envía a la derecha de la portería defendida por Monchi. La tercera es una jugada polémica. Posible penalti de Prieto a Guillermo Amor. Amor es la novedad en el once de Cruyff. El mismo que ganó en Gijón, solo que jugaba Amor por Ruge. Y ahí está la primera jugada polémica del partido. Hubo más. Para nuestro árbitro, para Joaquín Ramón Marcos, penal. Por lo tanto, pudo decidir el marcador. En ese momento, empate a cero con un buen arranque del Barcelona. Falta favorable al Sevilla. El tiro final es de Rafa Paz. Por encima de la portería de Busquets. Otra oportunidad para el Barcelona. Pase de Gijka Hagi. Remata Jordi Cruyff. A la derecha de la portería de Monchi. Buscaba el gol con intensidad en esta primera parte el conjunto de Johan Cruyff. Intentó enganchar esa pelota a Óscar. Conseguió engancharla, aunque sin demasiada fortuna. Óscar y Davor Zucker. En la jugada del 0 a 1, que llegaba en el minuto 23 del partido. Excelente la acción de Davor Zucker. Zucker se marcha de Vaquero, que jugó hoy como medio centro, como organizador del Barcelona. Seguió faltando Guardiola, entre otros. A raíz de este gol, enseguida Cruyff cambió a Vaquero de lugar. Zucker volvió a triunfar en el Camp Nou, dando este pase para Moya. Octavo gol de Gaby Moya en la liga. Más oportunidades para el Barcelona. Guillermo Amor no puede batir a Monchi, porque después se cruza Rafa Paz para despejar. Lanzamiento de falta, que lanza Jika Hagi. A la izquierda de la portería del Sevilla. Otra ocasión para los azulgrana. Adón de Jordi para Óscar. Y el disparo de este lo acaba rechazando el guardameta sevillista. En acción ahora Luis Figo. Los recortes del portugués acaban con ese pase que quiso rematar Guillermo Amor. Figo y Vaquero. De nuevo Luis Figo, de tacón, para Óscar. Rechazo para Vaquero, atrapa Monchi. Estamos viendo ya imágenes de la segunda parte. 0-1 siempre en el marcador al descanso. El marcador del Nouca. Y la primera oportunidad de la segunda parte, de nuevo, para Guillermo Amor. Pero encontró enseguida el premio. El gol del Barcelona en esta segunda parte. Enmarcó José Mari Vaquero en el minuto 49, aprovechando el pase de Jordi. Quedaba mucho por delante cuando llegaba este sexto gol de Vaquero en lo que llevamos de Liga. El empate en el marcador y sin embargo no pudo el Barça con el Sevilla. Un Sevilla que puede ser el último juez de la Liga. Hoy en el Camp Nou. Y el próximo domingo recibiendo al Valencia en el Sánchez-Tijuan. El Sevilla, ya saben, lleva dos victorias seguidas antes de sacar un punto tan importante como el del campo. Otra oportunidad para José Mari Vaquero. Se va a la derecha de la portería del Sevilla. El Barcelona no aprovechaba sus oportunidades y comenzaba a crearlas también el conjunto andaluz. Santaella. Iván de la Peña. Prueba fortuna desde lejos. Demasiado alto. Y oportunidad para... El conjunto de Nervión en una jugada personal de Gaby Moya. Y la acaba chutando a la izquierda de la portería de Busquets. Iván de la Peña. Balón para Jordi. El disparo de este a la derecha de la portería de Monchi. Más ocasiones para el Barcelona. Estuvo innumerables a lo largo de todo el partido. Esta de Chica Javi. Otra vez Monchi, que también ha hecho un buen encuentro. Disparo lejano de Javi. Otra vez... Se encuentra con Monchi. Y otra oportunidad para el Sevilla. El control y el disparo de... Davor Schuker. Jordi remató ese balón que despejó Monchi. El pase... Desde la banda izquierda le... Desde la banda derecha le habilitaba perfectamente. Y atención a la salida de este córner. Ahí veíamos el plano corto de Jordi. Se reclama penalti. Sobre Jordi Cruyff. Penalti que parece claro. Empujón de Monchi. Hasta Monchi lo ha reconocido. El marcador empate a uno. Otra jugada que pudo haber decidido el partido. Por cierto, en la misma jugada puede haber incluso penalti también de Martagon sobre Abelardo. Es la misma, exactamente la misma acción. Una de las mejores jugadas del partido. Sin duda, esta de Davor Schuker. Balón al palo. El disparo final... Lo tuvo que acabar sacando Sergi desde la misma línea de gol. Por cierto, que al final de la jugada acaba cayendo Santaella dentro del área. Pero ya Mejuto González había anulado la jugada. El rostro de José Luis Núñez que resumía perfectamente cuál era el sentir azulgano en ese instante. Jordi. Y a la salida de este córner Mejo Codro. Primaban o intentaban quemar las últimas naves, los últimos cartuchos del Barcelona. Pero sin suerte. Ahí está el remate de Mejo Codro. Que salió en los últimos minutos del partido. Que se fue por encima de la portería andaluza. Y antes de que Mejuto González señalara el final del partido, doble oportunidad para el Sevilla. Carlos y Schuker en la primera acción. Y de nuevo Carlos en la segunda. Así acabó el partido en el Camp Nou. Entre la decepción de los aficionados del FC Barcelona que veían como la Liga se escapaba de Camp Barça. O se escapaba la posibilidad de alcanzar al Atlético de Madrid. Charlie Resac al final del partido fue claro y rotundo. Adiós a Zulgrana, a la Liga. Barcelona 1, Sevilla 1. Total que ahora el segundo aspirante es el Valencia. Sigue a cuatro puntos del Atlético. Jugó ayer sábado en el antiguo Luis Casanova en el Mestalla. 45.000 espectadores. Arbitraje de Puentes Leira. Valencia 1, Sporting 0. El conjunto de Luis Aragonés que sigue esperando un pinchazo. Necesita algo más del Atlético de Madrid. Pero cada vez queda menos tiempo y por lo tanto menos posibilidades. Por si acaso, el Valencia consiguió la victoria ante el Sporting. Primera ocasión. Ese barullo que acaba con el remate desviado de Gaisca Mendieta. En esa falta que se cometió sobre Otero en la frontal, dispara Miljatovic y salva a Blanedo. Eso de todo no lo pasó muy bien, no jugó muy bien el Valencia en esta primera parte. Juega de banda Mendieta. El balón al segundo palo donde Miljatovic remata alto. El paso fue de Maciño. Otra vez Maciño. Muñiz que despeja. Viola recoge el rechace, empalma ese balón que atrapa a Blanedo. En el libre directo, Miljatovic intenta sorprender al guardameta del Sporting. El balón se estrella en el palo. Volvió a ser Miljatovic de lo mejorcito del Valencia. Buena acción de Velasco que juega en profundidad hacia la carrera de Mario. El pase de este atrás para Iván, que llega para rematar a la izquierda de la portería de Zubizarreta. Estamos viendo ya imágenes de la segunda parte. Y esa es la mejor ocasión del Sporting. En ese balón que despeja Zubizarreta ante Mario. Falta que lanza a Miljatovic y que remata Viola. De nuevo respondió a Blanedo. Buen pase de Fernando sobre Miljatovic. Rechaza a Blanedo. Viola, otra vez a Blanedo. Miljatovic, Viola, gol. En el minuto 57 marcaba el Valencia. Otra vez el brasileño Viola. El gol que mantiene la esperanza y que abre de nuevo los cálculos. Próximo fin de semana, Sevilla-Valencia y Atlético Madrid-Salamanca. La penúltima jornada, Valencia-Español y Tenerife-Atlético de Madrid. Y la última, Celta-Valencia-Atlético de Madrid-Albacete. Viola que quedó... Ligeramente lesionado tras el gol. Se pudo reincorporar al partido poco después. Y se reclamaron manos de Eloy, que parecen claras, pero que no señaló Puentes Leira. En cualquier caso eran fuera del área. Más oportunidades para el Valencia. Valencia-Atlético de Madrid-Albacete. Esta de Xavi-Espurza. Atrapa otra vez a Blanedo. Fernando recoge ese balón en la línea de fondo. Su pase lo remata Miljatovic. De cabeza, alto. Fue una de las últimas oportunidades de este partido. Que finalizó con victoria Che. Valencia-1, Sporting-0. Nos vamos a la zona UEFA. Hoy hubo tres enfrentamientos directos. El primero que vemos es en el Villamarín. 40.000 espectadores. Arbitraje de Núñez Manrique. Betis 2, Español 3. El Español ya está en Europa. La victoria del conjunto de José Antonio Camacho. Se le abre las puertas de Europa de par en par. Bogdanovich. Balón dentro del área. Se remata Jordi Lardín. Era el primer aviso del conjunto españolista. Ismael Urzaiz, el que lo intenta ahora desde lejos. Otro gran partido de Urzaiz. El Español estaba llegando en esos primeros minutos mucho más que el Betis. Y como fruto de esas llegadas toca Urzaiz y marca Alex García. El 0, Alex Fernández el 0-1. No hacía mérito lo que se había visto en la primera media hora. El Betis lleva ya con estas siete jornadas sin conocer la victoria. De ahí que haya dicho prácticamente adiós a Europa. El primero del Español. Que por cierto duró muy poquito en el mercado. El gol de Alex. Alex, poco después, empata el Betis en una jugada de mala fortuna de Ismael Urzaiz. Que marca en propia puerta el 1-1. Está muy bien la repetición. Mete el pie para despejar. Y acaba convirtiendo el gol Ismael Urzaiz. En propia puerta. Balón de Bogdanovic. Jaro en última instancia acaba desviando a córner. Se la jugó ahí Pedro Jaro. Que en la segunda parte fue muy protestado por el llamanín. Oportunidad de nuevo para el Betis. En ese disparo de Alfonso. Se fue a la derecha de la portería de Toni. Y en este saque de banda de Cristóbal. Nace la jugada que va a acabar con el 1-2. Se resbala Jaro. Marca Jordi Lardín. Dos tantos ha metido hoy el capitán del Español. 15 lleva ya Lardín esta temporada. El pase de Bogdanovic. El desbalón de Pedro Jaro. Y el gol de Jordi Lardín. No de tiempo para más en esa primera parte. Pero nada más comenzar la segunda. A los nueve minutos. Lardín marca el 1-3. Hay que entender que el gol de Lardín. Que el gol es de Lardín. Y que marca de falta directa. Porque Francisco. Que es el hombre que parece que puede tocar. Yo creo que no toca. Ahí está. La imagen repetida. No aclara demasiado. Pero yo me inclino porque Francisco no llega a tocar el balón. Por lo tanto el gol hay que cancérselo a Lardín. Remató Urzaiz. A la derecha de la portería de Pedro Jaro. La oportunidad ahora para Jarni. Había recibido Robert Schiarni el pase de Alfonso. Que ahora va a poner de nuevo a prueba. Acaba a Toni. Acaba desviando. A córner. El remate de Pierre. El Betis insistía en esos momentos a pesar del marcador. A pesar del 1-3. Y buscaba con intensidad la portería españolista. El tío más delantero, Serra Ferrer. Pero de poco le valeo. Es cierto que en esta acción, Jaime es expulsado. Hay una roja para Jaime. Parece que por decirle algo al juez de línea. Y ese es el gol de Pierre en el minuto 76 que recortaba distancias en el marcador del Villa Marín. Era el 2-3. Y el decimocuarto gol que mete Pierluigi Querubino esta temporada. Poco después llegó el final del partido con la victoria españolista. Derrota del conjunto bético. El tribo arbitral encabezado por Núñez Manrique. Se retiró del campo entre una lluvia de objetos subtajidos por la policía. Y eso que acaban de cumplir un partido de sanción. Con 2-3 ganó el español en el Villa Marín. Seguimos en zona UEFA. Nos vamos al Bernabéu. El Real Madrid se acerca a Europa. Está a 4 puntos. Ganó al Depor. 1-0 ante 65.000 espectadores. Y con arbitraje de Prados García. Se empezaba el partido. Con esas mezcalas que desde luego no nos gusta ver en los campos de fútbol. Y la medalla y la insignia del Real Madrid para el campeón mundial de barra fija. Jesús Carballo la recibió en el palco presidencial antes de que comenzara el partido. Que comenzó con oportunidad para Raúl. Se adelantó Liaño. Buena acción de Luis Enrique. Que en cualquier caso no puede culminar. Ha estado muy bullido Luis Enrique. Aunque ya ha sido varias veces silbado por el Bernabéu. Otra oportunidad para el Real Madrid. Hice ese balón de Zamorano que intenta rematar Raúl. Viqueira ya ven hombre libre del Depor. Sin Dukic, sin Fran, sin Mauro. Viqueira era el hombre libre del Depor. Y va por Martín Vázquez. De nuevo en el Bernabéu. Con la camiseta del Depor. En este caso enviándose pasa el que no pudo llegar. Villarroya. Martín Vázquez el mejor jugador de la primera parte. Manjarín y Bebeto los protagonistas de esta acción ofensiva del Depor. Remató muy alto el brasileño. Que hoy se despedía por cierto del Bernabéu. Luis Enrique cae en el área. No señala nada Prados García. La jugada continúa. El balón de Bebeto juega con Manjarín. Y el disparo de este lo atrapa Cañizares. Y ahora vemos repetida la caída de Luis Enrique. No parece que haya penalti. Si veremos dos más polémicas. Acciones entre Paco y Zamorano. Oportunidad para Fernando Hierro. A la derecha de la portería de Liaño. En realidad el repertorio atacante del Real Madrid en la primera parte. Fue casi siempre el disparo de Fernando Hierro. Cañizares despeja la pelota. Zamorano. Sale Liaño. Puros acabó despejando el guardameta. Del Deportivo. Fernando Hierro en el lanzamiento de la falta. Le pega hacia el segundo palo. Pero ahí no puede rematar Sanchís. La oportunidad de nuevo para el Deportivo de La Coluña. Bebeto. Disparó flojo a la izquierda de la portería de Cañizares. Había recibido Bebeto el pase de Rafael Martín Vázquez. Otra oportunidad para el conjunto de Arsenio Iglesias. El disparo de Fernando Hierro. Y acción polémica cae dentro del área y la vista Morano. Era el minuto 42 de esta primera parte. Y parece claro, puesto que ahí vemos Paco no toca el balón. Y sí, arrastra y barre a Zamorano. Marcador, empate a cero. Pues Prados García señaló el descanso con un tremendo enfado de Fernando Hierro, por cierto. Guti sustituyó a Zamorano en el Real Madrid. Se había lesionado Zamorano, pero puede que sea en esa última acción que hayamos visto. La segunda parte comienza con oportunidades para el Deportivo de La Coluña. El balón de Manjarín para Bebeto. Y Cañizares, que acaba... ...blocando la pelota. Liaño no bloca ahora ese balón. Y Fernando Hierro a punto está de aprovechar la circunstancia. Choca Liaño con Amavisca. El balón queda muerto. Y Fernando Hierro está muy atento. También lo estuvo la defensa del Deportivo. Y en el lanzamiento del córner, Donato en propia puerta marca en el minuto 61. El 1 a 0. Remató de cabeza Luis Enrique, pero Donato intenta despejar el balón. Y lo que hace es acabar introduciéndolo en su portería. Ahí está. Atención, que estamos ante la jugada del domingo. Raúl. Acaba dejando la pelota a Fernando Hierro. Dispara para que despeje la defensa del Deportivo de La Coluña. La jugada acabó con tarjeta amarilla para Raúl. Pero fíjese, porque le sale hasta tres veces el mismo recorte. La oportunidad de nuevo vuelve a ser para el Real Madrid. Y en concreto para Luis Enrique. Al que sirve un buen balón, Raúl. Y el Deportivo que había estado mejor plantado en la primera parte, en la segunda llegaba con claridad también. David en profundidad para Manjarín. Salió Cañizares para atrapar esa pelota. Tal que pudiera llegar el delantero deportivista. Otra ocasión para Luis Enrique. Otro pase de Raúl. La jugada había nacido en Guti. Amavisca. Atrapa Liaño. Y Manjarín. El que va a controlar en la frontal del área y a disparar por encima de la portería de Cañizares. El pase desde la banda derecha fue de Alfredo. Más ocasiones para el Deportivo. Bebeto salvó Cañizares. Otra vez el brasileño. Balón para Donato. De nuevo Bebeto. Se lleva la pelota. Ya tenía el apoyo de Ratchenko. Juega Bebeto hacia el punto de penalti. Pero no puede finalmente David rematar esa pelota. Hoy dentro de la segunda parte, como siempre, como revulsivo. Se recuperó del balonazo de Bebeto Manolo Sanchís. Últimos minutos y todavía ocasiones. Últimos minutos que fueron de agobio para la portería del Real Madrid. Con esa jugada, con disparos de Ratchenko y de Bebeto finalmente. Magnífica la parada de Cañizares. Un tiro muy colocado de Bebeto. Precioso lo que hizo Bebeto en esta acción después de la falta lanzada por Donato. Fue una de las últimas acciones del partido. El Bernabéu pedía la hora y Prados García señaló el final. Ganó el Real Madrid en el partido de la lucha por la UEFA al Deportivo de Augusto César Lendoiro. Real Madrid 1, Deportivo 0. Y cerramos zona UEFA en el Rodríguez López. 18.000 espectadores, arbitraje de López Nieto. Otro duelo directo, Tenerife 1, Real Sucia 0. La Real dijo adiós a Europa. 26 grados de temperatura, por ejemplo, en el duelo Rodríguez López. Lo han podido ver. Ganó el conjunto de Ayub Geinques, que por cierto ha perdido a un hombre importante, a Pavel Japal. Lesionado, por cierto, se perderá también incluso la Eurocopa. En acción Juan Antonio Pizzi. Que cae. Para que no señale nada, López Nieto. Ahí está de nuevo la acción. Y además le ha advertido, de manera correcta, de que no se vuelva a tirar. Intenta rematar esa pelota de nuevo Juan Antonio Pizzi. Después Ramis. Oportunidad para la Real Sociedad. Y buena intervención de Ojeda en el remate de Gracia. 0-0 para el final de la primera parte. Y el Tenerife, que iba a tener que sudar mucho en la segunda para conseguir la victoria. En el pase de Crayoveanu, Luis Pérez acaba rematando fuera a la derecha de la portería de Ojeda. Y ahí es cuando se lesiona Pavel Japal. Un problema en la tibia. Tuvo que dejar Japal el partido con empate a cero. Y el Tenerife, quinto clasificado. El equipo al que aspiran a dar caza. Real Madrid, los que todavía tienen aspiraciones europeas. Alexis sustituyó al lesionado Japal. Otra vez, Jika Crayoveanu. Balón en el primer palo. Ahí intentó el remate Carpin. El disparo final fue de Luis Pérez. Oportunidades ahora para el Tenerife. Disparo de Juan L. A punto está Aguilera de empujar la pelota. Alberto, el guardameta de la Real. Va a controlar el balón. Le presiona Aguilera. Fallo de Alberto. Acaba haciendo falta el guardameta de Donostierra fuera del área. Y ve Carpulín amarilla. En el lanzamiento de la falta. Oportunidad de gol para el Tenerife. Felipe Pizzi remató a la izquierda de la portería de Alberto. Felipe, otra vez buscando el segundo palo. El balón a córner. Jugada con polémica porque acaba cayendo dentro del área Ramírez. Como hemos visto, tampoco señaló nada en esta acción López Nieto. La jugada continúa. Y va a marcar el Tenerife. Va a marcar Juan L. Aunque el gol no sube al marcador. Jugada está anulada por fuera de juego. Una jugada completa. Un posible penalti y un gol anulado por fuera de juego. Y el fuera de juego de Juan L. Existe. Por muy poquito, pero existe. Juan L. es un jugador que viene por el centro. Vamos a ver el único gol del partido. El error de la zaga de Nostiarra. Aguilera sirve ese balón que acaba empujando Juan Antonio Pizzi al fondo de la portería de Alberto. 1-0. 29 goles. Lleva ya Pizzi el pase correcto. Para Aguilera. El jugador que pretenden, entre otros, Atlético y Real Madrid. Y la asistencia para Pizzi. Y oportunidades en la recta final del partido para la Real Sociedad. En ese disparo que se acabó estrellando en el larguero de la portería de Ojeda. Disparo de Krayobeanu. Recupera la pelota Pizzi. E intenta sorprender a Alberto. El balón se va alto por poco. Y Felipe y Juan L. En la creación de otra oportunidad para el conjunto de Jupp Heynckes. Remató Juan L. Por encima de la portería de Alberto. El disparo de falta. Vale de Carpín. Que se fue fuera por poco. Fue una de las últimas acciones de este partido. Que hizo el número 200% de Julio Durente. En el que el Tenerife consiguió los 3 puntos. Pero perdió a Pavel Japal. Tenerife 1. Real Sociedad 0. Dejamos la zona europea y nos vamos a la zona de salvación. Tal vez en este partido se pueda hablar del partido de la tranquilidad. Con Eugenio Prieto. Finalmente no fue aceptada su dimisión como presidente. En el palco del Tartiere. Ante 14.000 espectadores. Oviedo 1. Celta 1. Acción de Merino. Balón para Vlado Wudel. Que de esa manera y no sin algún apuro acaba haciendo el 0 a 1. En el minuto 11. Intenta evitar hasta el último instante Pedro Alberto. Ahí está volviendo la acción. Pero Pedro Alberto no hace sino que acabará empujando también el balón al fondo de la portería. Se reclama penalti en esa acción de Tony Prats. El guardameta del Celta. Llega primero Carlos al balón. Y el contacto parece claro. Lanzamiento de la falta por parte de Dubovski. Que atrapa Prats. Juega de nuevo el Oviedo. Dubovski deja pasar. Carlos se lleva esa pelota. A punto está de marcar Carlos. Tárraga es el hombre que despeja en la misma línea de gol. Wudel Hidratkovich. En la oportunidad. De nuevo para el conjunto Vigués. No hace falta. Que lanza con rapidez. Saca con rapidez el Celta. A punto está de aprovecharla. De nuevo Wudel. Que acaba rematando alto. Antes de que acabe la primera parte. Dos oportunidades más. La primera de Manel. Y la segunda. En esta acción en la que puede haber un agarrón de Alejo. A Dubovski. Prats atrapó por alto esa pelota. Estamos viendo ya imágenes de la segunda parte. El disparo alto es de Suárez. Había recibido Suárez de Onopko. El pase de Armando. En los errores que se suceden. Cae dentro del área de Manel. También Alejo. Otra salida. Polémica de Prats. Sobre Carlos de nuevo. Y sobre Alejo. Yo creo que la semana pasada. El propio Prats. También arrolló. En el partido que jugaron un balaí 2 a Alejo. Lo que sí se pito. Fue este penalti sobre Oli. Penalti. Precisamente. De Alejo. Totalmente innecesario. Pero muy claro. Y encima el árbitro estaba justo encima. Lanza Kristiansen. Que marca el empate a 1. Minuto 72. Oviedo se iba a quedar con un hombre menos por expulsión de Armando. Hace una chiquillada Armando. Le ve también muy fácil Rubio Aldivieso. Suelta una patada. Se ve Rubio Aldivieso y castiga con la expulsión. No quedaba demasiado para el final del partido. Y Erkan. Intenta despejar ese balón. La pelota le da en la cara a Suárez. Que queda conmocionado sobre el césped del Tartiere. Fue la última acción a destacar de este partido. Que acabó con empate a 1. Entre el Real Oviedo y el Celta de Vigo. Seguimos en la zona baja. En San Mamés. Athletic de Bilbao 2. Albacete 2. 25.000 espectadores. Arbitraje de Mejía Dávila. Oportunidad. La primera del partido para el Celta. Para el Albacete. En ese disparo que se estrelló en el poste de la portería de Valencia. Después Luna intentó remachar el balón. Jugado un muy buen partido. El Albacete de Iñaki Saez. Un hombre de San Mamés. Basilevic se planta delante de Valencia. Y a punto está de adelantar a los manchegos. Y sin embargo, y pues en ese buen partido, llegó a ir perdiendo por 2 a 0. Gol anulado a Luna. Por supuesta falta a Caranca. El delantero del Albacete. Es decir, que se ala la misma acción que hacen todos los delanteros cuando van a rematar. Ese remate si es limpio, si es gol y es válido además. De Julen Guerrero en el minuto 45. El 1-0 en el córner lanzado por Valverde. Octavo gol de Julen esta temporada. Y este parecía decisivo para la tranquilidad del Atlético. Joseba Echeverría entró en el equipo en la segunda parte. Que comienza también con oportunidades para el Albacete. Remate de cabeza de Luna. Valencia atrapa en dos tiempos. Echeverría entró por Valverde. Y el pase de Stivaliz para Joseba Echeverría lo convierte este último en el 2-0 en el minuto 55. Un gol menos que Julen lleva Echeverría. Siete tantos para el delantero básico. Y 2-0 en el marcador. Minuto 10 de la segunda parte. Todo parecía ya decidido para el Atlético. Pero reaccionó el conjunto manchego. Ese es el gol de Pedro Riesco. Después Valencia protesta porque él dice que no ha traspasado la línea. Veamos. Ahí remata Pedro Riesco. Bueno, parece que Valencia, las manos de Valencia están dentro ahora. Es muy difícil saber si el balón traspasó totalmente o no la línea de gol. Tocó otra zeta amarilla para Garitano que estaba calentando. Remata al palo Ziganda. Continúa la jugada y continúa el peligro para la portería de Balaguer. Falta que lanzas al azar. Atrapa Juanjo Valencia. Otra oportunidad para el Cuco Ziganda. De nuevo Balaguer. Y cuando el partido buscaba la recta final, o casi casi el pitido final de Mejía Dávila, Ortega le coge ese balón. Y marca el empate a dos. Minuto 84. Un gran gol y es el primero de Ortega en primera división. También llegó como luna procedente de la Almería al Albacete Ortega. Y la decepción en los aficionados del Atlético. Decepción y preocupación. Con 44 puntos está el Atlético. Tres más que tiene el Albacete. Es el cuarto por abajo, es decir, en zona de promoción. Y la última acción del partido para Joseba Echeverría. Pero en toda la media vuelta despejó Balaguer. Decepción en la Catedral después del tropiezo del Atlético ante el Albacete. El conjunto de Iñaki Saez ha conseguido un punto valiosísimo en su visita a la Catedral. Nos vamos a la Romareda Real, Zaragoza 3, Mérida 1. Una victoria que parece ya definitivamente tranquilizar al equipo maño ante 25.000 espectadores con arbitraje de Brito Arceo. Para el Mérida, que ahora es antepenúltimo con 39 puntos, todo se lo jugará a una carta el próximo domingo ante el Rayo. Pardeza es el hombre encargado de abrir el marcador en la Romareda. En el minuto 7. El pase fue desde la banda derecha de García San Juan. Ahí lo estamos viendo repetido. Mete el puño como puede, leal. La pelota le queda a Miguel Pardeza, que de esa manera hace el 1 a 0. El propio Pardeza es el encargado de crear la siguiente oportunidad de gol para el Real Zaragoza. Y vamos a ver ya el empate a 1. Simbal, su autor, llega a tocar la pelota a Juanmi. Parecía que había parado y que había conseguido despejar el tiro de Simbal. Pero el balón acabó traspasando la línea de gol. Ahí está de nuevo el disparo de Simbal. El remate de cabeza, después del saque de esquina, ha sido de Guerrero. Uno jugaba por versión Prieto en el Merida. Y otra vez la carrera de García San Juan. No llega Pardeza a rematar en el segundo palo. Extraordinaria la galopada de García San Juan. El remate de Moriente se va fuera por poco a la derecha de la portería defendida por Leal. Y antes del descanso, posible penalti de Montparlet. Sobre Dani, perdón, sobre Morientes. Ahí desde luego le agarra y le gira. No señaló Brito Arceo absolutamente nada. Estamos ya en la segunda parte. Mano a mano de Pardeza ante Leal que salva bien el guardameta del Merida. Ahora, el balón vuelve a Pardeza. Pero no puede conseguir batir. No puede batir al guardameta en Merida. El conjunto de Kresic. Se creaba alguna oportunidad, como esa que hemos visto de Simbal. Y el disparo de García San Juan lo tiene que desviar de nuevo Leal. A la salida de un córner. Va a llegar el 2 a 1. Remata Gustavo Poyet. Minuto 61. Se había pedido en el Renault Zaragoza que se creara un ambiente europeo para este partido. Que debía dar la tranquilidad definitiva. Y así prácticamente ha sido. Un año después, el próximo viernes, se cumple un año. De la conquista de la Recopa en París. Y Gustavo López, que acababa de entrar al terreno de juego, es el autor del tercer tanto maño. En el minuto 75. Su primer gol en la Liga Española. Ahí está de nuevo la acción. No fue esa la única aportación de Gustavo López, que también nos dejó una bonita jugada esa. Con el caño incluido sobre Loren. Lo hizo casi todo. Pero no pudo batir a Leal. Al final, victoria para el Zaragoza. Por 3 goles a 1 ante el Mérida. Decisivo ha sido desde luego esta mañana el partido en Vallecas. Rayo Vallecano 0, Real Valladolid 2. 15.000 espectadores en las gradas. Y decisivo también arbitraje de Carmona Méndez. Con dos penaltis ganó el Valladolid y ninguno de los dos lo era. Polémico, desde luego, el arbitraje de Carmona Méndez esta mañana en Vallecas. Disparo de Baroja, que había recibido de Onésimo. Otra vez Baroja, en este caso, en el lanzamiento de falta. Tiene que despejar César a córner. Como hizo Abel en este remate de cabeza de Fernando. Fernando, otra vez el mejor jugador del Valladolid. Onésimo y Ezequiel Castillo, creando una oportunidad para el conjunto de Marcos Alonso. Guillerme no puede rematar a puerta ese balón. Estamos viendo ya imágenes de la segunda parte y del penalti, del primer penalti que se señala cometido por De Quintana a Raúl. Raúl había entrado en esta segunda parte y ha sido decisivo, porque ahí ven, él toca el balón y se adelanta y se deja caer. Penalti que lanza y transforma a Peternach. En el minuto 72, era el 0-1. Alegría de Peternach y Abel que se iba enfadadísimo, para protestarle seguramente al juez de línea. Codazo de Ezequiel Castillo, sobre Peternach. Y Abel que se tiene que lucir ante una nueva oportunidad del conjunto Pucelano. Falta que lanza Alcázar. Acaba cayendo dentro del área Guillerme, ante Torres Gómez. Parece que puede ayudar a desequilibrarle, pero de luego no parece. Otra acción polémica. Ahora va a caer en la misma frontal del área Ezequiel Castillo. La jugada continúa. Balón largo para Raúl. Los recortes de Raúl dentro del área, cae Raúl. Penalti y expulsión. Cantulina roja para Abel y penalti a favor del Valladolid. Primero, parece falta a favor del Rayo en la frontal del área Valle Solotana. Y aquí, es muy difícil ver si Abel contacta o no con Raúl. Para nuestro árbitro Joaquín Ramos Marcos, tampoco este es peor. Pues, como había hecho el Rayo en los tres cambios, Guillerme se tuvo que colocar como improvisado guardameta, ante el lanzamiento del penalti de Quevedo, que marcó con facilidad. Era el minuto 89.02. Paso de gigante del Valladolid, con 41 puntos, igualado con el Albacete, está ahora mismo fuera de la zona de promoción. Pues, ganó el Valladolid en su visita a Vallecas. 0-2 y le complica mucho la vida al conjunto de Marcos Alonso. Cerramos el repaso de la jornada en el Elmántico. Partido extraño, 16.000 espectadores, muy buena afluencia para ver al Salamanca, ya descendido después del resultado que se había producido en Vallecas. Y el Salamanca hizo lo que nunca había hecho en primera, meter 5 goles, 5-0 al Racing. Y vamos a ver ya el primer gol del partido. Lo marca en el minuto 2 Diego Latorre. Casi sin querer. Intenta despejar un defensa y el balón se estrella en la cara, prácticamente, de la torre. Ceballos salió a despejar con el pie fuera de su área y hubo algún apuro. El pase de Bárbara lo acaba rematando y convirtiendo en el 2-0 Stinga. El primero de los tres que hoy ha marcado el rumano Ovidio Stinga. Repetimos que ya no valía para nada, o sea que ha sido un ejemplo de dignidad el que ha dado hoy la Unión Deportiva Salamanca, el próximo rival del Atlético de Madrid en el Calderón. Y un regalo también para sus aficionados. Otra oportunidad para el conjunto de Jorge D'Alessandro. Disparo de Bellisca. Ceballos desvió a córner. Vamos a ver ya el 3-0 para la Unión. Envío largo para Claudio. Se lleva la pelota Claudio Barragán. Sale Ceballos. No puede despejar. Claudio pica la pelota y marca el 3-0. Se reclamó penalti en esta acción por posibles manos de Merino, que no señaló López de la Fuente. La mano es muy clara, pero parece extraño que tengan un jugador con una habilidad tan grande como para darla de espaldas. Pocas oportunidades creaba el Racing de Santander. Esta de Esteban Torri y Faisulín, que acabó deshaciendo a Izcurúa. Todavía estamos en la primera parte y todavía la Unión, creando oportunidades de peligro, como esa. Acabó deshaciendo Ceballos. Gol anulado al Racing de Santander. Gol anulado por falta de Mutiu. Faisulín sobre Izcurúa. Ahí está Mutiu. Y Faisulín marcando el tanto, pero la jugada estaba anulada. Seguimos en la primera parte. Vamos a ver el 4-0. Gol de Stinga. Minuto 42. Racing, relajado con 46 puntos. Se ha ido a tomar a título de inventario este partido. Estamos viendo repetido el cuarto gol del conjunto Charro. La acción de Torrecilla. Estamos viendo ya imágenes de la segunda parte. Balón para Stinga, que acaba cayendo en el área. Había recibido... El pase Stinga. Entraban clarísimamente. Pero no señala nada López de la Fuente. Oportunidad ahora para el Racing. Faisulín. Desvía a Izcurúa. Y otra jugada polémica. Va a caer dentro del área Claudio. Se reclama penalti en la acción de Merino. Se señala. El defensor del Racing deja la escuela sin venir a cuento ahí. Para zangadillar a Claudio. Sigue penalti en la acción. El penalti lo lanza Stinga. Es el 5-0 en el minuto 73. Ahora vemos el gol conseguido. El quinto gol de la Unión. La última oportunidad del partido es para el Racing. En ese disparo con intención de Alberto. Salamanca. La Unión Deportiva Salamanca regaló a su afición un 5-0 en un triste día. En el que se conoció su descenso matemático a segunda. Y cuando tan solo quedan ya tres jornadas para el final del campeonato. Esta es la clasificación. El Atlético Madrid más líder 80 puntos. Segundo el Valencia 76 a 4 del Atlético. Tercero el Barça a 5. Cuarto el Español 69 puntos. Y le falta el encuentro aplazado ante el Oviedo. Quinto el Tenerife con 65. Todos en zona europea. El Real Madrid a 4 puntos de Europa. A 5 el Deportivo. A 6 el Betis. Ya casi sin opciones. Noveno el Compostela con 57 puntos. La Real con 56. El Celta con 48. Con 46 el Racing. Con 45 puntos Zaragoza y Real Oviedo. Al Real Oviedo también le falta el partido, lógicamente. Con 44 Atlético de Bilbao y Sevilla. Con 43 el Sporting. 41 puntos para Valladolid y Albacete. Este último ya en promoción. En promoción también el Mérida con 39. Y en descenso directo el Rayo. 38 puntos. Y ya descendido el Salamanca con 30. Juan Antonio Pichi es más Pichichi. 29 goles. Con 25 Millatomic. 23 para Bebeto. 18 Salinas. 17 para Raúl. Y esta es la próxima jornada. Real Sociedad Albacete. Racing Tenerife. El domingo. 7 y media en Canal Clus. Atlético de Madrid Salamanca. Quién sabe si el partido de la Lirón. Sporting. Compostela. Sevilla Valencia. El sábado en las televisiones públicas. Español Barcelona. Celta Betis. Deportivo Real Oviedo. Valladolid Real Madrid. Mérida Rayo Vallecano. Y Zaragoza Athletic de Bilbao. Completan la antepenúltima jornada. Y entre las noticias de este día ha estado sin duda alguna el sorteo del fútbol olímpico. El próximo verano todos pendientes de los Juegos de Atlanta. Pues se ha celebrado el sorteo de los grupos, repito, para el fútbol en los Juegos de Atlanta 96. España empezará a jugar el día 20 de julio. Jugará días 20, 22 y 24. Lo hará. Ahí vamos a Carlos Valderrama. Joao Abelanz, otras autoridades. Entonces, repito, jugará en Orlando. Y en el grupo español han caído las selecciones de Francia, Arabia Saudí y un tercer rival que aún se desconoce y que saldrá del enfrentamiento. Joao Abelanz, España. Joseph Blatter, con la selección española. Digo, y un tercer rival que saldrá del enfrentamiento entre la mejor selección de la CONCACAF, Centroamérica y Caribe, contra Australia. Francia, Arabia Saudí y el mejor de Centroamérica o la selección de Australia. Y esa es la composición final de los grupos, fuerte sin duda alguna el de Estados Unidos y Argentina o el de Brasil y Nigeria. Otras noticias las trae en esta jornada Cristina del Corral. Cristina, buenas noches. Buenas noches. Javier Clemente ha anunciado que dará la lista definitiva de 22 jugadores que irán a la Eurocopa de Inglaterra el próximo lunes 13 de mayo. El seleccionador nacional no ha querido pronunciarse sobre la presencia de Molina del Atlético de Madrid como tercer portero. Clemente duda entre Molina o Toni Guardameta del Español. La jornada ha dejado varios lesionados, entre los que destaca Japa el del Tenerife, que sufre fractura de tibia, lesión que probablemente le impida disputar la Eurocopa con su selección. Y a tres jornadas, como bien dijo Paco, para el final de la liga, los futbolistas que se perderán la próxima jornada son Urrutia y Larrazábal del Atlético, por ver la quinta amarilla, además de Robaina del Tenerife y Vizcaíno del Atlético de Madrid. Y por roja directa, Jaime del Betis, Villena del Compostela, Abel del Rayo, Mañecano y Armando del Real Oviedo. Vamos hacia la segunda división, que no tiene ninguna noticia más definitiva. El Hércules Ascendido, Descendidos, Getafe y Marbella. Y además pasan cosas raras, porque los que están ahí abajo del todo están ganando a los que están arriba. Bueno, yo creo que ahora mismo hay solo dos equipos que no se juegan absolutamente nada en esta segunda división, porque todos los demás están o metidos en la lucha por el ascenso o metidos en la lucha por evitar el descenso. Llama la atención el caso del Toledo, un equipo que hace unas jornadas estaba prácticamente desahuciado. Incluso una noche, Paco decía, si los aficionados del Barcelona todavía esperan conseguir el título en primera, ¿por qué los del Toledo no van a soñar con la promoción? Pues ahí está el Toledo, de nuevo, metido en la promoción. Y es que la segunda división no se va a decidir hasta el último instante. Prácticamente tienen asegurada esa promoción el Mallorca y el Logroñés. Uno de los dos acompañará al Hércules en el ascenso directo. Para la otra plaza de promoción va a haber lucha hasta el último minuto de la liga. Vamos a empezar por lo que hemos vivido esta mañana en Las Llanas, en el partido entre el Sextao y el Leganés. Con la derrota 2-0 del Leganés ante el Sextao, el conjunto madrileño ha perdido su puesto en promoción. Está a un punto de día, eso sí. El remate de Acosta se ha ido, se fue a la izquierda de la portería defendida por Iñaki Lafuente. Y la primera oportunidad para el Leganés en un buen pase de mesas para Javi López, que tras el recorte envía a la izquierda de la portería Sextao-Tarra. Se reclama penalti en esta acción sobre Acosta, en acción de Javi López. Ahí estamos viendo la acción para Joaquín Ramos Marcos, en la retransmisión que hicimos esta mañana. Sí había penalti sobre Acosta que no señaló Medina Cantalejo. Y aquí también se reclama penalti de Ipiña a Paquito. Parece que tres cuartos de lo mismo. Uno toca balón y barre a Paquito. Los goles llegaron en la segunda parte. Hubo más oportunidades. El remate de Azcoitia lo salvó Alfredo en la misma línea de gol. El propio Azcoitia remató después alto. La oportunidad ahora para el Leganés en la acción de Javi López. Los recortes de Javi López y su disparo a la derecha de la portería de Iñaki. Y el 1-0. Balón de Ipiña que peina Juanjo y que de cabeza transforma en el 1-0 Gorka. Ahí está el gol conseguido por Gorka que adelantaba al River en el marcador de las llanas. Más oportunidades para los de Blast y Arreta. Serrano. Su disparo se va a la izquierda de la portería de Emilio. Y vamos a ver ya el 2-0. El pase de Gorka lo remata Serrano. Al fondo de la portería del Leganés. El River conseguía así el 2-0. Que le permite seguir con esperanzas de mantener la categoría. Aunque lo tiene ciertamente difícil el conjunto de Blast y Arreta. Está a un punto de la Almería. Un punto por lo tanto de la salvación. Sextao 2. Leganés 0. Tropiezo del Leganés que se aleja de los puestos de promoción. Estamos en el Migistad y Barça B0. Mallorca 1. El Mallorca el próximo domingo recibe al Hércules. Ya ha ascendido. Partido que ofrecerá Canal Plus. Así que el Mallorca tiene mejor calendario. Yo creo que el Logroñés que jugará en casa con el Sextao. Efecto Iván de la Peña. Quiso perderse el partido de sus compañeros del Barcelona B. Que en el minuto 4 de la segunda parte veían como encajaban este gol de José María. Víctor Muñoz y Pichelónz en el banquillo del Mallorca. Y el remate de José María. Un gol muy importante para las aspiraciones del conjunto balear. Otra vez José María en ese remate que tuvo que sacar Arnau. Y oportunidades también para el Barcelona B. En ese remate de Juanjo que tuvo que atrapar Quique. Ganó finalmente el Mallorca que estuvo apoyado por muchos aficionados en el mini-estadi. Barcelona B0, Mallorca 1. Una de las sorpresas de la jornada se produjo en el Rico Pérez. Dejamos el partido del mini-estadi con la victoria del Mallorca. Tercer clasificado para ver al Hércules ya campeón y ya ascendido en su segunda fiesta del ascenso. Jugaba contra el Eibar y perdió. Hércules 0, Eibar 1. De qué daño creo unas cuantas fiestas todavía el Hércules de aquí a final de temporada. Perdió el conjunto de Manolo Jiménez. Olano envió al palo y Valerio acabó despejando esa primera oportunidad para el conjunto de Ipurua. Y otro remate al palo, en este caso de Vicente ya en la segunda parte. Pero en el minuto 74, Arenaza, sirve a Olano el balón del 0-1. El gol es también fundamental para las aspiraciones del Eibar. Un gol que puede valer la permanencia en segunda división para el conjunto de Pericolos. Pero el conjunto licantino dispuso de una buena oportunidad por medio de Viznich y Sigüenza. Antes de acabar el partido acabó atrapando Garmendia. Final del partido. Victoria para el Eibar 0-1. La fiesta fue al principio para el Hércules, el final para el Eibar. Hemos visto al primero al Hércules, al tercero al Mallorca. Veamos al segundo al Logroñés en zona de ascenso directo. Ganar en el municipal. Marbella 1, Logroñés 4. En el minuto 12 se adelantó en el marcador el club deportivo Logroñés. Remató al palo Manel. El balón le acaba cayendo a Clotet. Que de esa manera hace el 0-1. Recordemos que la única ventaja que puede tener el Logroñés sobre el Mallorca es el golaveraje particular. Que beneficia a los riojanos. Castaño hace el 2-0. 0-2. En el minuto 39. Un buen gol del jugador. La última jornada, repetimos, quedan dos. La última que tiene el Mallorca, que tiene el Logroñés. El Mallorca juega en las Margaritas contra el Getafe. Logroñés viaja al salto del caballo para enfrentarse al Toledo. Dejan Markovic ha sido el autor del 0-3 en el minuto 53. Un bonito gol de Dejan Markovic. Penalti de Martín Domínguez sobre Loreto. Que transforma Castaño. Era el minuto 75-0-4. Y el Marbella recortó distancias en los últimos instantes del partido por ese penalti cometido por Felipe Herrero. Que señaló el Eicegui Uranga y que transformó Sábec. Recordemos que la próxima jornada, Logroñés recibe en las gaunas al Sestao. Sábec hacía el minuto 90 el 1-4. Con el que acabó el partido en el municipal Marbella. Marbella 1-1, Logroñés 4. En las Margaritas, el Getafe ya ha descendido. Fue goleado. Otra victoria visitante. Getafe 0-0, Badajoz 3. Victoria por el Badajoz, que se vuelve a meter en la lucha de la promoción. Dusko Liubisic quedó tendido en el trono de juego y sufre una perforación pulmonar después de chocar con Aguirre. Creo que es además la misma lesión que hoy se ha producido otro jugador en segunda división, el Izarral de Medellera. Error de Jaime y gol de Carlos Torres. Era el 0-1 en el minuto 11. Bueno, pues el Badajoz a dos puntos de la promoción, a dos puntos del Toledo, recibe la próxima semana al Osasuna. Mientras que Toledo y Leganes se pelearán entre ellos. El pase de Nathan Jones y el gol de Pablo II. Minuto 39. La alegría de Pablo II. Y la repetición del segundo tanto del conjunto pacense. Ya seis minutos para el final del partido. El definitivo 0-3. Su autor, Rafa Pozo. El pase de Paco, no puede rematar Guillermo. Y sí, finalmente Pozo. Getafe 0-3. Nos vamos al Sadar, paso atrás del Bilbao Athletic. Osasuna 2, Athletic de Bilbao B 0. Y eso que empezó jugando muy bien el equipo de Manu Sarabia. Y creando oportunidades como esa de Alcorta que despejó López Vallejo. Pero antes de que pudieran los cachorros adelantarse en el marcador, lo hizo el conjunto sasunista. Palacios, en el minuto 28, marcó el primer gol del partido. Estamos ya, recuerden, en la segunda parte. Enériz envió al palo. Y enériz hace el 2-0. Minuto 43 del segundo tiempo. Osasuna 2, Athletic B 0. Vamos Pamplona y nos vamos a Lleida en el campo de sport. Lleida 0-3, otra victoria visitante. Y otro equipo alavés que también tiene su opción. También está a un punto de la promoción. Oportunidades para empezar para ambos equipos. Hemos visto una de Pablo. Ahora una doble de Rodríguez. Gol anulado a Champara. Lo vamos a ver. Se supone que por fuera de juego. Aunque él no. Desde luego, no de él. Ya en la segunda parte se adelantó el conjunto vitoriano en el marcador del campo de sports. La falta lanzada por Kuznetsov la convierte en gol Codina. Minuto 48. Y ojo al Alavés que se puede beneficiar del enfrentamiento de Leganés Toledo. Recibe en casa al Marbella que ya está descendido. Poco después el 0-2. Gol de Serrano. Era el minuto 58. Ahí está el gol convertido por Serrano. Al que cometió penalti. Poco más tarde, Emilio. Penalti que transformó Pablo. Era el minuto 72. Y el Alavés de Chuchel Anguren conseguía su tercer gol. Con el que cerraba su victoria en Lleida. En el Madrigal, empate a 1. Villarreal 1. Real Madrid B 1. Tampoco puede estar muy tranquilo el Villarreal. Solo dos puestos por encima de la zona de exceso. Se adelantó el Real Madrid B de Sergio Egea con ese gol de Moreno. El pase fue de Antonio Gómez. 0-1. No puede estar tranquilo. Pero sí está un poco aliviado. Por lo que vamos a ver al final del reportaje. Oportunidad para Cornago. Que ya prácticamente cantaba el gol. La oportunidad ya en la segunda parte es para Iván Pérez. Que se lleva a ese balón ante Luis Pascual y remata al palo. Empató el partido en el minuto 64 el Villarreal. Con gol de Alexandre. Un buen tanto del jugador brasileño. Todo el mundo celebraba ahí, por cierto, el gol a los retras mundiales. A Pozo y ahora a los retras mundiales. Y digo que puede respirar algo más el Villarreal porque en el último instante del partido dispuso el Real Madrid B de un penalti a favor. Penalti clarísimo. Metido por Velo de Dicci que lanza a Moreno y que atrapa a Luis Pascual. Una jugada que también puede resultar vital para el futuro del conjunto de David Vidal. Al final empate a uno en el marcador. Nos vamos al salto del caballo. Ahí está el nuevo equipo en promoción, el Toledo, que además se ha metido goleando. 4-0 a la Almería, al que ha dejado al borde del descenso. Nada más comenzará el partido. El 1-0. Gol de Tito. Recibió el pase de Yanurba. Dos minutos más tarde, el 2-0. Gol de Víctor. Está funcionando. El jugador que ha criado en la cantera del Real Madrid llegó al Toledo procedente del Terrerifa. Para el 3-0 hubo que esperar hasta el minuto 58. El pase de Urban. El gol de Víctor. Y el 4-0 en el minuto 75. Gol conseguido por el polaco Yanurba. Aprovechando un pase de Juan. Toledo. Goleo 4-0 a la Almería en el salto del caballo. Y cerramos el repaso a la antepenúltima jornada de segunda edición con una de las sorpresas del día. En el municipal de San Pablo, Ecija 3, Extremadura 2. El Extremadura si ganaba se metía en promoción. El Ecija necesitaba los puntos para salvarse. Y el Extremadura se puso 0-2 en el marcador del municipal de San Pablo. Eso tiene que ser gol, sí o sí. Esa jugada tenía que acabar por fuerza en gol. Lo convierte Manuel en el minuto 36. Y poco después, penalti sobre el propio Manuel que señala Vila Seca a Arroyo. Y que transforma tirado. Minuto 41-0-2 en el marcador. En la segunda parte, Kostic marca en el 52 el 1-2. A la salida de un córner. 12 minutos más tarde. El pase de Alberto lo transforma en gol. Salva. El del brazo del otro día. Y el definitivo. 3-2 en el minuto 66. Ahí está. Salva. 3-2. No fue casualidad lo de Mendizo Roza. Así que a lo mejor es lo que rasga mañana. Lo metes sin mirar, ¿eh? Un golazo el de Salva. Ecija 3, Extremadura 2. Victoria que le puede dar la salvación también al Ecija. Pues cuando solo quedan dos jornadas, seis puntos en juego. Esta es la clasificación de segunda división. El Hércules ya ha ascendido 70 puntos. En ascenso directo está el Logroñés con 63. En promoción Mallorca también 63. Pero peor colaboraje particular con el Logroñés. Y el Toledo con 58. El programa de nivel es cuarto con 60. A un punto de la promoción, Alavés y Leganés. A dos, Extremadura y Badajoz. Y en la zona baja, Sextao, 41 puntos. Bilbao, Dedic, 39. Y ya descendidos, Getafe y Marbella. Manel, de Logroñésis. En el Pichichi, 26 goles. Hoy ha marcado Manuel, de la Extremadura, que lleva 17. Este yelicovis, del Getafe, 14. Esta es la próxima jornada. La penúltima en segunda división. El domingo a las 12 en Canal Plus. Mallorca, Hércules, desde el Luis Ichar. Y aquí está la química de la jornada. Atlético Albacete, X. Tenerife Real Sociedad, 1. Salamanca Racing, 1. Compostela Atlético de Madrid, 2. Valencia Sporting, 1. Barcelona Sevilla, X. Betis Español, 2. Real Oviedo Celta, X. Real Madrid Depor, 1. Rayo Valladolid, 2. Zaragoza Mérida, 1. Getafe Badajoz, 2. Marbella Logroñés, 2. Sextao Leganés, 1. Y en el pleno al 15, Ecija Extremadura, 1. Marbella Logroñés, 2.